Ya doblan las campanas, se llevan a mi amor Y en mi pecho ha ser vivido, la desesperación Espérame en el cielo, cariñito adorado Que si Dios te ha llevado, fiel te juro seré yo Si no fuera pecado, cegaría mi vida Y así estar a tu lado, junto a tu corazón Espérame en el cielo, rogando por mi adiós Para que pronto estemos juntos allí los dos Música Si no fuera pecado, cegaría mi vida Y así estar a tu lado, junto a tu corazón Espérame en el cielo, rogando por mi adiós Para que pronto estemos juntos allí los dos Y así estar a tu lado, con tu corazón Y así estar a tu lado, con tu corazón